Las personas diagnosticadas con estenosis lumbar sienten un dolor muy agudo en la lumbar, en la cadera y en la parte posterior de la pierna, pudiendo llegar hasta el pie. A las personas con estenosis lumbar grave les cuesta mucho mantenerse erguidas o de pie durante bastante tiempo, necesitando de vez en cuando sentarse o tumbarse para descansar. O incluso a veces hay personas que sienten una ráfaga eléctrica en la pierna, haciéndoles claudicar la misma con el posible riesgo de caída que eso conlleva. Hola, soy Ana Roca y hoy en Fisiocorp vemos qué es la estenosis lumbar y te cuento desde mi humilda opinión si es posible evitar la cirugía o si unos ejercicios pueden aliviar ese dolor de estenosis. Las vértebras de la columna están diseñadas de tal manera que se posicionan una encima de la otra para conferirnos nuestra estructura corporal, además de proteger y albergar la médula espinal. Esa médula espinal parte desde arriba, desde el cráneo hasta L1 y a partir de L1 ya no existe médula espinal. A partir de L1 existen nervios, llamados cola de caballo. Las zonas de nuestra columna que más trajín se llevan, por así decirlo, son las cervicales y las lumbares. Suelen ser las zonas que más duelen. A veces existe un tipo de artrosis donde las vértebras, además de perder su silueta, pierden un poco de altura, haciendo que el ligamento amarillo que se coloca detrás, impidiendo que los discos vertebrales se protruyan hacia el canal raquídeo, quede suelto u holgado. A veces esa pérdida de la silueta produce un milimétrico pero suficiente crecimiento óseo que invade también el canal raquídeo. Este hallazgo en resonancia magnética es sugestivo de dolor. Esto es una verdadera artrosis. Existen cambios óseos que producen dolor. Quiero puntualizar que no todos los cambios óseos que puedes observar en resonancia magnética o que vienen escritos en el informe de la resonancia magnética producen o conllevan a dolor. Por eso, porque no quiero que te alarmes, te dejo este vídeo por aquí donde te lo explico. ¿Se puede tratar con fisioterapia una estenosis lumbar? Debemos explicar que existen diferentes tipos de estenosis lumbar. Existen personas que consiguen tener una vida normalizada con un dolor tenue y después existen otras personas que sí que necesitan pasar por cirugía porque no consiguen hacer su día. Las personas que nos dedicamos al mundo del dolor de origen muscular debemos ser humildes en este aspecto y saber que no todos los dolores tienen origen músculo esquelético. Y aunque sean los menos, a veces sí existen dolores que necesitan cirugía. Debemos pensar que una persona que llega al punto de tener estenosis lumbar ha tenido antes dolor lumbar. Por lo tanto, la musculatura está afectada. Por eso es tan interesante hacer un tratamiento conservador como primera opción y tratar en primer lugar la musculatura, puesto que tratando la musculatura sí existen casos donde el dolor reduce hasta tal punto que permite tener un día a día más o menos tranquilo. Si después de un tratamiento conservador de fisioterapia de dos meses ese dolor no disminuye en intensidad, entonces sí que debemos mostrar humildad y saber que la fisioterapia no llega a todo y tal vez esa persona finalmente necesite pasar por cirugía. Por suerte las cirugías de estenosis lumbar se están mejorando y se están empezando a evitar esas fijaciones de columna donde se colocaban placas y comienzan a hacerse una limpieza de ese milimétrico crecimiento óseo que invade el canal raquídeo produciendo esa compresión nerviosa. De esta manera se limpia bien la columna liberando el nervio y permitiendo que el nervio no ofrezca síntomas. Cualquier cirugía entraña riesgos, por eso nunca te la recomendaría como primera opción. Intentaría primero aplicar un tratamiento conservador de fisioterapia para reducir dolores porque sí que se han visto muchos casos donde tratando la musculatura se reduce el dolor lo suficiente como para permitirte hacer tu día a día y de esta manera tal vez posponer o evitar la cirugía. Pero si después de esos dos meses que hemos hablado antes tu dolor continúa en un nivel de intensidad muy alto y te impide llevar a cabo tu día entonces debemos mostrar humildad, saber que la fisioterapia no llega a absolutamente todos los dolores y sí comenzar a pensar en una posible cirugía. Para testar en tu caso si ese dolor procede de origen muscular o todos los síntomas que tienes actualmente proceden de esa parte nerviosa debemos empezar a trabajar el relax muscular y ofrecer estabilidad a tu columna. Por eso en la descripción te dejo un paquete de vídeos para hacer ese relax de la musculatura y otro paquete de vídeos para trabajar esa estabilidad de la columna los cuales vas a tener que combinar y realizar paralelamente para empezar a aliviar ese dolor que sí que puede ser de origen muscular. Si necesitas hacerme alguna pregunta en específico o necesitas ayuda con tu caso puedes escribirme a través de la página web de Fisiocorp.com. Suscríbete, dale al like y comparte este contenido con todas aquellas personas que quieren mejorar su dolor y amplificar su calidad de vida. Muchas gracias.